Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió, cuando se muerde un dolor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con la princesa quién le arrancó el corazón Él se ha llevado con su partida todo el valor de amar Después que solo quedó se volvió a sonreír Y allí en silencio esperó, esperó Por dentro él se murió, como se muere una flor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con la princesa quién le arrancó el corazón Y se ha llevado con su partida todo el valor de amar Arriba 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 las palmitas, arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba 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 la radio, por Dios Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quién lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con la princesa quién le arrancó el corazón Se ha llevado con su partida todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Arriba, 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 arriba Júpiter rico, por Dios Por Dios Una pregunta, una tristeza quién le arrancó el corazón Oh, oh 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 Gracias por ver el video.